hola chicas chicos bienvenidos otro día más a mi canal que tenemos hoy aquí que es hoy martes 22 de febrero los dos patitos y que es colaboración con quien con mi bomboncito latino mi latin lover bueno mi bomboncito latino se está arrasando contra los chollos no digo nada pero no os preocupéis que lo vais a ver próximamente por nuestros canales aquí la junqui es una poti camellas super chollos ya lo vais a ver todo ya veréis de que os trato y de que hablamos así que dicho esto que os tenemos hoy nuestro top 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 10 paletas de ojos locos no locos no miriam locos ha sido el otro martes hoy son de alta gama hoy aquí se puede decir que yo algunas de estas me las he comprado más bien a precio locos porque las he pillado en chollo rebajitas y todas esas cosas que veo creo no que de todas las que ninguna por ninguna he pagado el precio de salida o sea que para mí son alta gama a precio locos entonces dicho esto os voy a dejar por aquí el canal de mi bomboncito latino de juncal gonzález que la podéis seguir por youtube por instagram y vamos a comenzar para mí una paleta alta gama es a partir como de unos 25 euros y puede englobar cualquier marca mientras la marca sea buena y mente muy bien se infuminen genial bueno es que si hay marcas que valen más de 25 euros y para mí no funcionan bien y se podría definir que es alta gama pero bueno que yo os voy a enseñar las que a mí más me gusta que me han costado o que valen más de 25 euros en el mercado así que dicho esto diréis si el locazo de con cual lo llevas hecho mirad 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 adivina adivinanza con qué paleta creéis que me echó este locazo con esta paleta de juda beauty paletaza que es la tercera vez que me maquillo con ella en el vídeo que vais a ver creo que os lo voy a subir el miércoles o jueves os voy a hacer un vídeo maquillándome con esta paleta claro un maquillaje diferente al que llevo hoy y qué paletas estoy hablando de la kaki la haze de juda beauty esta paleta me la pillé por 11 euros gracias a mi bomboncito latino latin lover juncal que me escribió un mensaje tía 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 que han sacado se fuera la paleta 11 y estas paletas valen 30 euros y le digo como que 11 euros píllame una sí 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 yo ahora te hago un visión y te la pillo vale pues ya está y mira la paleta de verdad o sea me encanta me encanta hoy llevo puesto en el párpado móvil este tono en la v este en la v ya sabéis para la oscuridad en el piquito del ojo del final y con este difuminado y mirad lo que es el maquillaje queda así la calidad buenísima ya os digo que es la tercera vez que me maquillo con ella el otro día utilicé este tono el de aquí rosita y lo mismo este para difuminar en la transición la verdad que oh my goodness la calidad que trae el envase el packaging nada que ver con los envases de lógicamente de las que imitan de w7 no pesa lo mismo y el material no es el mismo trae un señor espejo también que eso está muy bien por si te la quieres llevar de viaje que yo no me la voy a llevar de viaje porque como se me rompa pues no deja de ser que a mí me ha costado cero esto es una paleta de 30 euros entonces de viaje con todas las que tengo locos no me voy a llevar pero de verdad deciros que para mí tiene los tonos ideales esta paleta o sea el típico tono que yo utilizo para la transición naranja tiene tres tonos totalmente diferentes de brillo el típico rosa uno más como color kaki luego tenéis uno como doradito otro que es duocrom mirad duocrom os voy a hacer un swatch para que veáis y luego estas sombras son súper cremosas estas as ver que os voy a hacer swatch el duocrom es el rosita que es como tope pero es que está genial y os va a hacer swatch del marroncito que llevo y que es mate que calidad tiene la paleta la mate funciona a las mil maravillas y luego esta rosita que os digo es duocrom que torna sol torna los colores veis como en un rosita luego tiene como destellos doraditos la verdad que está genial y mirad la calidad de la mate y luego pigmentación y mentación madre mía madre mía la pigmentación la verdad que os voy a decir que a mí últimamente me ha dado por maquillarme mucho con paletas de alta gama las cosas como son porque porque sinceramente valen un dinero y yo he dicho joder mirad te has gastado un dinero para tenerlo ahí parado entonces igual un día me da por maquillarme con una de alta gama como otro día me maquillo con una locos pero últimamente utilizo mucho las de alta gama porque ya que han costado dinero pues utilizarlo entonces dicho esto que yo recomiendo este tipo de paletas de juda porque salen genial yo estoy cogiendo aquí según las que tengo encima la mesa según las he colocado así las voy a enseñar o sea que mi top 1 es este y diréis pero mirad qué es esto que tienes aquí que no se enseña nada de lo calviri yo os he dejado para meterlo entre medias del vídeo mirad los pendientes que llevo yo y son preciosos les estamos haciendo muchos colores no les estáis pidiendo más colores que sepáis que ya he hecho unos hoy en azul cielo con dorado madre mía qué color vais a alucinar y esto se pueden poner así con brillo o así al revés mates casi me hago la oreja giratoria y mirad de esos verdes tengo también este modelo hecho a ver porque mi cámara ya sabéis que funciona como el culillo mirad tengo más hechos de esta gama en verde que son muy bonitos con este verde y dorado tienes las hojitas luego tenemos estos que mirad qué fantasía que son rosita con blanco y pan de oro me parece súper bonitos y luego pues como no diréis y esto qué es la nueva novedad hemos traído bandejitas grandes mira qué bonita esta está hecha con pan de oro y color blanco que puse en los bordes pero luego cuando la resina se va asentando que lo que os decimos muchas veces que esto nosotras no lo podemos controlar cuando la resina se asienta coge un color otro y como podéis ver la resina la sentarse con el transparente se ha ido mezclando y mirad qué fantasía podéis poner todo lo que queráis aquí y no se rompe porque es plástico duro y estas las tenemos nuevas ya he subido ayer un videito o sea que se pueden hacer en el color que queráis ya sabes que nosotros todos lo personalizamos vale voy a dejar por aquí y vamos a seguir segunda paletita que a mí la está probando la metí el mes anterior en el proyecto pan que me la regaló mi niña sonia prados es esta de tu face que es una edición que llegó de navidad desde el año pasado me encanta me encanta porque verdad trae unas sombras bueno el packaging es que sabe así que redondito las sombras son canelita en rama la verdad las cosas como son este tono me encantan la uve me echo varios maquillajes con este tono y me encanta os voy a poner así la paleta porque se hago así mirad qué reflejo sale no se ven las sombras entonces lo voy a poner así para que lo veáis mejor vale luego este tono súper bonito que es duochrome este es con glitter que no he utilizado este azulito canelita en rama lo llevo también un día este le pega un trote que va a hacer hoyuelo ya a este también el verde este nada creo que nada más les ha hecho en un vídeo que os hice pero la verdad que esta paleta me encanta ahora mismo ya no la tiene se fuera a la venta pero la podéis encontrar en algún mercado como vittieres 20 de segunda mano entonces no es gracias swatches porque no os quiero poner los dientes largos pero de verdad que de este tipo de sombras tu face trabaja muy bien y las podéis encontrar en ediciones de navidad o así vale esta paletita es mi segunda favorita porque de verdad me tiene enamorada así que gracias mi niña sonia tercera paletita que a mí me encanta que me encanta que es que os la he recomendado hasta la sacidad esta paleta os la he recomendado hasta la sacidad que es la paleta de cat bondi con lolita por vida iba a decir lolita lempica lolita lempica si es una colonia que a mí me encanta toda la vida que lleva purpurina y me encanta la de la monzana y deciros que lolita por vida bueno me encanta mirad el pacallí de la cajita tiene relieve es así como con letras no sé cómo se llama este serigrafía de letras pero me encanta la paleta tiene a ver que salga el plástico aquí un súper espejazo como podéis ver y las sombritas pues son así la verdad que como podéis ver hay algunas que las ha metido bastante trote porque es que me encanta o sea yo lo he dicho muchas veces que esta paleta queréis un look rápido por ejemplo navidades un look rápido sencillo que se difumine súper bien que yo que sé queréis una sombra que sea especial porque es una fecha por ejemplo una boda un bautizo navidades esta paleta tiene esas sombras que os digo o sea yo esta paleta y la nauji de juda son las dos paletas que yo cuando tengo que maquillar algún familiar o alguna amiga me las he llevado porque sé que acierto con los tonos sé que con los tonos acierto sé que la paleta me va a funcionar a las mil maravillas y que de verdad que esta paleta me la regalaron mi niña maribel y mi niña juncal a mí me encanta y de verdad o sea esta paleta hay veces que la encontréis hasta por 25 euros rebajada de sefora o sea que no digo nada y lo digo todo vienen dos cuatro seis por tres 18 sombras y cada calma es bonita la el tono este luna os le voy a su hacha porque esto es la divina providencia he cogido poco porque esto se gasta este tono también me encanta voy a coger un poco más rata que eres una rata hija mira que su hacha es la paleta no digo nada y lo digo todo mirad el tono mate y todavía tengo aquí que seguramente que salga para más mirad el tono mate mirad el tono luna con brillo o sea de verdad este tono se se aplica con el dedo que coge una intensidad y este se aplica y se difumina que madre mía de verdad es que esta paleta es increíble no puedo decir más luego el día que la recomendé yo cuando hice mis top favoritos para el black friday esta os la recomendé y de verdad mogollón de gente me habéis escrito luego después que la habéis comprado que estáis encantadas yo cuando recomiendo algo lo recomiendo porque es bueno sinceramente pocas veces puede haber alguna que os haya recomendado alguna cosa que al principio puede pasar que te guste te guste te guste y luego como que te acaba desencantando porque me ha pasado alguna vez pero de normal cuando en los vídeos siempre lo recomiendo tanto y soy tan pesada es porque es canelita en rama de verdad entonces esta sería la tercera cuarta paleta que a mí me gusta que esto es un tochamen que también es de kat bondi y es la paleta fetich esta paleta valía 60 euros pero una polémica a ver si aquí os puedo hacer yo un maquichisme como hace ese de sara también contando lo que pasó con esta paleta un día me maquillo con ella y os lo voy a contar yo me la compré por 30 euros rebajada pero es que a ver quitando que una sombra que me parchea el resto me gustan o sea a ver si la demás uso porque el resto de estas sombras o sea encima que traen súper espejazo ya lo podéis ver el resto de estas sombras me ha gustado quitando que la verde como que me ha parchea un poco pero el resto me ha gustado me han gustado porque mirad esta sombra la llevé en un maquillaje y de verdad que me encantó mirad o sea qué calidad veis el trazado de la sombra mate y si lo sigues difuminando es que va a las mil maravillas mira cómo se difumina y ésta que es como duro ya os digo que esta paleta la fetiche ha habido gente que habla muy mal de ella que si era muy mala que la sombra es muy mal que si pigmentaba fatal pues yo no sé si habría alguna habrá habido alguna remesada que haya salido mala paleta pero yo sinceramente os he sido sincera yo os he dicho que la verde sí que es cierto que me parche un poco pero yo no sé sería por el tipo de primer o porque la sellé o sería el primer la tengo que dar más sucio y probarla pero a mí sinceramente me ha funcionado genial entonces oye que me gusta así que es cierto que es un poco tocho y pesa pero está muy bien bueno mi quinta paleta que es nueva pero la utilizado estas navidades mogollón que me he hecho dos maquillajes con ella y de verdad me la mandó ni niña sonia prado si es la stone de urban decay madre mía esta paleta por cierto que hay una más pequeñita que viene en versión pequeña y que trae primer de ojos madre mía yo esa paleta la quiero porque yo pensaba que tenía sombras que venían aquí y no tiene sombras diferentes mirar la paleta como es que parece como un efecto joya y si tiene relieve esto es de plástico pero mirad en la paleta que es preciosa y luego venía con una brochita trae un espejo y esta es la paleta en cuestión me encanta o sea yo me hice un maquillaje el día de nochebuena con este tono en la transición este la uve y este cuál era que llevaba yo en el párpado móvil este de aquí mirad mirad este tono que os vais a caer muertos o muertas mirad este tono y en la cámara no se capta del todo pero que sepáis que tiene reflejos rosas y la cámara nos están viendo como rosas moraditos lo veis hay un poco madre mía qué calidad tiene esta paleta de ojos a mí me daba pena hasta meterla al dedo y tocarla el día que sonia me la envió pero de verdad que es que os digo he utilizado estos dos tonos este y otro día utilicé este moradito en un maquillaje madre mía de verdad esa canalita en rama esta paleta que también es de urban de que yo de urban de que tengo otra que me la regaló mi prima por mi cumpleaños ya ves y la estreno que ya me vale si ves mi primavera si ve el vídeo no te preocupes que pronto la voy a estrenar porque hay un tono azul la y que dios mío y mi vida se me están poniendo los pelos de loca de loca del moño del mundo como diría junca me lo voy a atar bien porque parezco aquí la loca me les pero bueno lo dicho que esta paleta la stone si la encontré rebajada os recomiendo que una compres porque aunque traiga tres sombras mate el resto con brillo canelita en rama no tiene nada que ver con el brillo que tienen otras sombras o sea yo aquí recomendadísimo de la vida bueno una dos tres cuatro cinco mi sexta paleta mi vida es que yo no la quiero dejar apartada porque está de urban de que desde que la tengo le he pegado un trote dios mío de mi vida esta paleta la tengo siempre en el proyecto porque es que tiene todos los tonos que yo utilizo o sea mirad pesa porque pesa se abre la podéis poner así y luego tiene un señor espejazo se maneja súper bien y mirad las sombras o sea es que esto tiene todas las gamas de colores tenéis el típico naranja que a mí me encanta para difuminar para la uve para la uve para la transición este también os vale para la uve este tono no el estreno es como un poco mostacilla marrón color raro pero bonito el negro hay como funciona el negro a las mismas maravillas luego este tono le tengo ya que va a tocar pan estos dos les tengo trotadísimos o sea es que son preciosos de verdad esta paleta yo cuando salió a la venta y se recomiendo tanto porque la gente la recomendaba hasta la saciedad la paleta la bon to run la gente la recomendaba hasta la saciedad esta paleta y no me extraña de verdad porque es que oh my goodness y mira la carátula con diferentes paisajes de todo el mundo me encanta me encanta no me voy a explayar mucho porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y no quiero y entonces séptima paleta y no menos importante está siempre va a estar en mi corazón de brazos la enseño la he utilizado solo en un maquillaje pero de verdad dios mío de mi vida me la regaló mi hermana es que últimamente como está el caso de mi hermana que está todo metido como ya sabéis en abogados y estamos ahí pendientes positivamente estoy ahí con la cosa luego pues tengo muy bien de familiares que están malos la puta enfermedad del puto bicho que se lleva a todo el mundo por delante ya sabéis y es que desde que ha empezado el año madre mía no os podéis imaginar yo porque no cuento nada porque mi canal es de maquillaje y tal pero bueno contar el caso de mi hermana a mi abuelo le pego un infarto que no os podéis hacer a la idea mis tíos o sea es que esto no ha parado no ha parado no ha parado no ha parado esto está ya la orden del día yo no sé lo que está pasando pero cada día hay más tumores pero bueno y dicho esto bien bueno ya sabéis que se murió un tumor cerebral pero mi hermana la han abandonado en los médicos han pasado de ella y hay mucha negligencia médica lo de mi hermana pero deciros que esta paleta fue el último viaje que mi hermana hizo que fue con mi hermana con mi madre antes de la pandemia italia y mi hermana me trajo esta paleta la pretty rich de tu face y yo el día que me la dio dije ay yo la abrí así dije ay que me ha traído el eliminador en forma de llamar te dice no la abrí y digo o sea a mí no se me va a olvidar me encantó y con ella me hice un maquillaje un día no sé a dónde fuimos pero hice un maquillaje me puse esta sombra porque la gustaba mucho a ella mirad esta sombrita la gustaba mucho a ella y por eso me la puse en un maquillaje mirad es que es preciosa y utilicé esta sombrita en combinación yo creo que sería en combinación metí de otra paleta de esta no pero de esta utilicé esa y la verdad que bueno las sombras tiene glitter como podéis ver tiene dos glitter tiene este y este que son glitter esta es una sombra con shimmy y está también y luego el resto son ya sombras mate sombras metálicas la verdad que la calidad de esta paleta o my goodness cierto es que mi hermana me diría miriam utilizará que pase telecomprado las cosas como son que ya esta paleta la costó 50 y tantos euros sabes y oye de verdad que por ti tata en un maquillaje igual un día hago un maquillaje en el canal te lo dedico se lo dedico a mi hermana que esté donde esté y se lo voy a dedicar a ella pero se lo voy a dedicar a ella el día del cáncer de tumor cerebral que es en junio así que en junio vais a tener un maquillaje dedicado a mi hermana con esta paleta vale estaba paleta que de verdad canelita en rama es esta la pillé por 18 porque tenía por ahí un dinero de unas encuestas que había hecho más luego aparte más luego aparte mi madre cuando me pongo a grabar mi madre llama tiene donde la oportunidad pero bueno entonces esta paleta que es la nauji a mí me tiene enamorada maquillé a la novia de mi primo en una boda que tuvimos en agosto y a mí es que me encanta porque tiene unos tonos es que se parece mucho a la de lolita pero tiene unos tonos madre mía este azul de aquí de verdad es que siempre les ha hecho y se te va a venir a gastar venga vamos le vas a echar hoy por última vez que conste en acta y a la que quiera ver la sombra que se vaya a ver el resto de mis vídeos porque de verdad esta sombra es canelita en rama esta sombra canelita en rama marrón destellos azules verdes o sea rosimo michael se hace maquillaje con esta sombra y bueno fue yo en esta paleta habría quitado la cagurria esta que es como una sombra que tú la tocas y se hace como líquida no como líquida como crema y la verdad que esto sobraba se la habían ahorrado y habrían puesto una sombra como dios manda pero bueno pero esta sombra se difumina muy bien lo mismo si queréis triunfar con el maquillaje queréis que pimente bien que no es parche que se infumine muy bien que consigáis un acabado que quede espectacular para cuando vais a una boda cuando vais a maquillar a alguien lo que sea esta paleta es canelita en rama de verdad y son tonos sí que es cierto que está tenéis el tono este que os enseñará tornasol en azul es una gama de colores que tienen por ejemplo los marrones oscuros los marrones claritos y luego pues tiene algún rosita pero ya son con brillo como es el caso de este y de este es para hacerte unos maquillajes un poco más sencillitos o de fiesta porque esta tiene unas sombras con brillo para hacerte unos maquillajes de fiesta increíbles pero sí que es cierto que si buscáis una gama de colores que venga mora o azul pues esta no lo contiene pero la verdad que si os podéis comprar una paleta de alta gama yo recomiendo la marca juda beauty porque tiene una calidad espectacular bueno mi novena paleta y no menos importante estas dos son alta gama para mí aunque las he conseguido también a precio low cost son alta gama porque valen más de 25 euros como yo os he dicho entonces a ver os voy a enseñar morfi primero la 18 f es esta presentamos morados 18 s vale mira esta paleta de normal sol valer como unos 25 euros y yo la pillé en un descuento y creo que me la cogí al final por unos 10 12 euros pero la verdad dios mío de mi vida esta paleta que calidad tiene o sea yo ya con esta tengo cuatro paletas de jeffrey y la verdad que pedazo de pigmentación me hice un maquillaje con este tono madre mía os le voy a enseñar porque verdad es que se lo merece ese y este vais a ver no tiene nada que envidiar a la de juda beauty y es mucho más barata mira me a juda beauty ni a lolita elémpica y lolita elémpica otra vez a lolita por vida mirad qué calidad tiene la paleta veis el swatch del tono mate dios mi vida si es que ya tengo que dar más su suya esta paleta lo dejamos en el cajón y no puede ser y esta paleta esta sombra es rosita con destellos dorados es duocrom pero de verdad ya os digo que dos maquillajes dos veces sé que me ha maquillado porque una a ver si lo encuentro no la tengo en el otro móvil como la más la tengo en el otro móvil pero me hice una foto la subí a instagram y iba maquillada con estas con esta paleta y de verdad que alguna vez más pregunta por paletas de morphe y os puedo decir que las paletas de morphe y yo a día de hoy tengo cuatro y no con ninguna que haya fallado hay gente que no le gusta la calidad de morphe y no entiendo por qué igual es que su paleta ha venido mal pero no lo entiendo y décima y última paleta es esta de aquí la manifest de viperfec esta paleta dios mío de mi vida que lucazo dice con él con ella que lucazo me hice con esta paleta en colaboración con mi niña juncal que lo hicimos un martes de colaboración madre mía esta paleta que bien pigmenta juncal se maquilló con casa maquilló con estos seis tonos de aquí y yo con estos seis tonos de aquí madre mía mira tiene un típico tono para hacer transición para la uve este también vale para la uve este también luego tenéis uno con glitter que es este nada más este y este vale o sea este y este son con glitter y luego tenéis sombras metálicas pero de verdad o sea esta paleta tiene una calidad que oh my goodness así de claro os lo digo también y vale 25 pavos que sí que es cierto que si la cogeis con algún descuento del 10% o así os sale más barata os sale más barata pero mirad mirad qué calidad y ya os digo que yo lo he maquillado también otras dos veces con ella y oh my goodness debería darlas más uso a estas paletas pero tenemos tantas que al final no nos da la vida para utilizarlas no nos da la vida para utilizar estas paletas yo creo que os he enseñado 10 si os he enseñado 10 paletas ya así que hasta aquí ha llegado mi top 10 favoritos de paletas de ojos espero que os haya gustado si tenéis alguna duda de alguna paleta dejádmelo por aquí en comentarios y si tenéis alguna y os encanta y me queréis comentar alguna cosita de ellas también comentadme por aquí abajo que yo os leo y os contesto vale así que dicho esto suscribís a mi canal que es totalmente gratis que es de lo poco que hay gratis hoy en día que no cobran por tocar y suscribir dejarme un mensajito y no olvidéis ir a ver el vídeo de mi niña Juncal que ella tiene más que yo yo igual en total en mi colección tengo pues como unas 15 o 20 paletas de alta gama pero Juncal tiene más así que Juncal lo siento mucho pero te va a costar elegir 10 a mi me ha costado eh porque las otras 8 que se han quedado por ahí también las hubiese sacado pero lo siento por ti Juncal así que dicho esto pues sí